Yes, antes de comenzar quiero, mandarme un máximo de respect a mi crew, ADC, JKF, Rapper Street, esto va para ustedes compadres, ustedes saben cuál es la que hay hermano, yo fue que me mira desde arriba, santa hermano, yes, yes, esto es tu, yes, está en la casa amigo, para que el micro, y elisa, MC Chris, Kina, voy de una hermano, voy de una, ya, ya son a la base, comienzo, ya comienzo, ok, 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 esta es la base, si te insulto por su hijo, ahorita lo siento, sabes que rapeando siempre tengo el talento, yo conocí así el nombre Draco, pero a la marca de una moto llamada Serpento, el que te está rapeando, tan sola en esta mierda ya sigue improvisando, entonces improvisando, quieres que te duque, que haces con esa borra de fucky, rapeando y esto yo no palabreo, y la barrera sabe que a los duques yo los vergueo, improvisando, yo prendo en tu seco, porque crees que el ghetto cayó preso, por no dejarte de nadie, improvisando, soy alguien, rapeando ahorita mismo, siempre voy al ciento, cien, cien que lo hago bien, tú también, mas sin embargo, rapeando, eso lo digo ayer, yo no fui manejando un Cadillac, escuta, rapeando, yo no estoy en ningún drag, mas sin embargo, te voy a verguear, que quedarás muerto, no te preocupes, te mataré con el otro pack, los balazos eran de rima, raperos fue el tiempo y en esa carima, y lo pintamos en esta vaina loculina, mas sin embargo, rapeando, yo no soy el asesino, pero este raperos llamados 10 te asesina. Llegaste a la final, que bien, felicidades, gracias a la furia de tus amistades, si no es por eso, ni siquiera era, porque saben que este tipo, la verdad no rima, se nega, es la gloriosa de los cuques, suelto que la rima, no más que aquí, yo no eduje, saben que le gano ahorita la improvisación, yo también caigo preso, porque hace una violación, eso es una contestación, saben que yo le gano, yo tengo ya el patrón, ya saben que le gano ahorita ya, eso es normal, que yo lo pago ahorita mismo en la final, siempre dice que lo es negro, siempre con la misma mierda, y me choqueo ese anero a mí, ponme la laberda, ese recluto ya no es balingos, porque ahorita te pusiste pálido, se te pone en blanco, esa venga rapazita, vengo ya del canto, tiene mucho flow, eso es muy cierto, pero con mi rima, aquí yo lo dejo muerto, hace sencillo, me he improvisado, mucho flow, mucho flow, pero no me dice nada, y hace sencillo, no más que yo lo destruya, y encima la gente todavía se hace huya, es que no tenés ingenio, ya saben que le gano, y que soy ingenio, aquí yo canto, las manos en este gremio, el mejor de este milenio. ¡Gracias!